El diagnóstico, nosotros necesitamos gamografía, pero no es un requisito, digamos, para decir que es una tiroides de Hashimoto, no, es algo, cuando tenemos, queremos hacer un diagnóstico diferencial y tenemos dudas. Lo que normalmente se pide, bueno, como les mencioné, es anticuerpos, ¿ya? Pero también nos sirve la gamografía, nódulos, perdón, la ecografía para ver si hay nódulos o no hay nódulos. Y en ecografía vamos a ver que tiene un patrón irregular, hay zonas hipoquiogénicas difusas o focales y la vascularización puede estar aumentada o como también puede estar disminuida. Es algo muy importante que ustedes sepan que la valoración de la tiroides de Hashimoto y lo que es la ecografía y los anticuerpos. Como les mencioné, no todos los pacientes con anticuerpos positivos van a hacer sintomatología, pero sí van a lograr hacer en un tiempo, digamos, de seis, un año. Y es un estudio que menciona que los pacientes con anticuerpos positivos y se encuentran imágenes psicográficas negativas que no van, no hay imágenes nodulares o un patrón macronedular, no desarrollan hipotiroidismo durante tres años, pero se ha visto que un 58% han tenido hipotiroidismo, ¿no? Pero, como les mencioné, no realizan, tienen los anticuerpos positivos, pero no realizan en ese momento el hipotiroidismo. Un 13.7 paciente, perdón, 13.7% de estos pacientes con un patrón ecográfico positivo para una tiroides de Hashimoto y anticuerpos negativos desarrollaron hipotiroidismo en el mismo tiempo, ¿ya? Por eso no siempre es eso. Estos hallazgos que han encontrado sugieren que la ecografía de tiroides es un buen predictor de disfunción tiroidea en pacientes con tiroides óptimo. Podríamos pedir una ecografía para ver cuál es el patrón de la tiroides, ¿no? Lo ideal sería que pidamos a todos los pacientes anticuerpos, lo ideal es eso, para saber cuál es la etiología. Porque, como mencioné, tienen anticuerpos positivos, no tienen sintomatología de hipotiroidismo y sus hormonas tiroides están normales, entonces hay que volver, hay que hacer continuamente los controles al año, porque estos pacientes van a hacer hipotiroidismo, ¿ya? Y también es muy importante estos anticuerpos, digamos, cuando hay un hipotiroidismo subclínico, en un paciente que, digamos, que es joven, entonces los anticuerpos nos ayudan para nosotros, digamos, empezar a iniciar la medicación. Si salen positivos estos anticuerpos, nosotros damos medicación a los pacientes con hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces, el tratamiento, ¿qué es? Lebotiroxina, porque es un hipotiroidismo. Y, bueno, en muchos casos hay que observar el bocio. Bueno, ¿por qué aparece el bocio en los pacientes con hipotiroidismo? Porque, digamos, hay una estimulación de la TSH y esta, bueno, la TSH lo que hace es estimular a la tiroides para aumentar la secreción de las tiroideas. Entonces, hay una hipertrofia de la glándula a inicio, ¿ya? Por eso es. Tenemos otro tipo de tiroides autoinmune, que es la tiroides silente. Bueno, menciona que es una variante de la tiroides autoinmune. Es un cuadro de disfunción tiroidea transitoria, pero en esta no hay dolor, ¿ya? Bueno, la asociación, la etiología es, bueno, tiene una asociación con el complejo de histocompatibilidad y se desencadena por un factor ambiental. Puede ser infecciones, traumas, fármacos. El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? Bueno, es aquí en la clínica. Primero empieza con sintomatología de hipertiroidismo con corte de evolución, pero sin oftalmopatía, ¿ya? En la enfermedad de Graves que vemos, hay oftalmopatía y hay voz. En este caso, no. Hay hipertiroidismo de corte de evolución, es decir, de dos semanas, tres semanas, no tiene oftalmopatía y no hay voz. Y cuando nosotros hacemos un, digamos, en este caso, para saber el diagnóstico, a veces es bien confuso si pedimos una captación. Entonces, tiene sintomatologías de hipertiroidismo. Entonces, si yo quiero saber si es un Graves, vamos, si pedimos la captación, que va a haber una captación alta. En cambio, aquí en la tiroides y silente va a haber una captación disminuida. Por eso que me voy al diagnóstico, ¿ya? En la clínica, como les mencioné al inicio, hay un hipertiroidismo corto. No hay dolor a nivel del cuello. Dura este cuadro de cuatro a cinco semanas. Luego, estos pacientes van a realizar un 40%. Realiza un hipotiroidismo subclínico. En un 5%, que es una cantidad mínima, realiza un hipotiroidismo permanente, ¿ya? Entonces, si amerita el tratamiento, si amerita este caso del hipertiroidismo, amerita el tratamiento, le damos, ¿ya? Cuando es, digamos, moderado, se ve. Pero si es leve, solamente monitorizamos y damos un tratamiento sintomático, ¿ya? Eso es en caso del hipertiroidismo. Podemos, si vemos que, bueno, los síntomas no remiten en dos semanas, podemos empezar de una unidad, ¿no? O lo contrario, para mantener, digamos, la sintomatología del hipertiroidismo, que hay tremor o taquicardia, palpitación, iniciamos con propanolol. En estos pacientes hay que hacer el seguimiento cada mes, porque sabemos que vamos a tener, que un 40% va a tener hipotiroidismo subclínico y un 5% un hipotiroidismo permanente. Entonces, tenemos que hacer la evaluación para luego dar levotiroxina si estos pacientes han quedado con un hipotiroidismo permanente. Otro tipo de tiroiditis post-autimune, perdón, es la tiroiditis post-parto, ¿ya? Es una variante de la tiroiditis de Hashimoto. Pero, vamos a ver más luego. Hay un cuadro de disfunción tiroidea transitoria y se presenta, ojo, dentro del primer año de la culminación de la gestación en las mujeres eutiroideas antes del embarazo. Entonces, ¿en quiénes se da o cómo pueden ser el diagnóstico de una tiroiditis post-parto? Se da en mujeres que antes del embarazo su perfil tiroidea estaba ok, ¿ya? Y se va a presentar dentro del primer año del puerperio, ¿ya? Me dejo entender. Entonces, la paciente da a luz, da a luz. Entonces, dentro del año, si se presenta el síntoma de hipotiroidismo y tiene anticuerpos positivos, es una tiroiditis post-parto, ¿ya? La incidencia de esta tiroiditis post-parto es baja, tiene del 1.1% al 16.7%. Bueno, menciona que hay un 10% de las mujeres menopáusicas presentan anticuerpos TPO. Bueno, y cuando hay altos títulos de anticuerpos TPO, hay un mayor riesgo. Bueno, la recurrencia es que en embarazos posteriores es de un 70%, entonces, pues, pacientes pueden hacer tiroiditis post-parto. Bueno, ¿y qué queden esos pacientes con un hipotiroidismo permanente? Este va en un 20%, ¿ya? Entonces, en este caso, si hay y si presenta hipotiroidismo, como vemos, quedan con hipotiroidismo permanente, damos debo tiroxina. Las tiroiditis infecciosas. Ya este grupo ya no presenta, a partir de ahora, no presentan anticuerpos o no son autoinmunes, ¿ya? Las tiroiditis infecciosas o supurativas es un proceso inflamatorio tiroideo generado por un agente antimicrobiano. Perdón, agente microbiano. Es decir, que pueden ser bacterias, protozoarios, hongos, parásitos, como cualquier otro órgano que es afectado por un microorganismo, ¿ya? La evolución es aguda y puede hacerse crónica. Puede ser supurativa o no supurativa. Y es una incidencia de un 0.1 a un 0.7. La fisiopatología, ¿quién va a hacer lo cual? La etiología es un agente infeccioso, ¿no? Que llega, ustedes saben, que puede llegarse por varias vías. Una de las vías es la vía circulatoria, respiratoria, piel. Bueno, que puede darse por restos embrionarios infectados, que haya un conducto tirogloso, una fístula del seno piriforme, y se infecta y da extensión de procesos de infección vecinos. Es decir, si un órgano vecino tiene un acceso, bueno, si hay accesos retrofaringeos o dentales, estos también pueden producir por la circulación, pueden, digamos, trasladar los microorganismos y producir una infección. El 80% de estas tiroiditis supurativas son debido a bacterias, y las bacterias más comunes es el estreptococopiógenes, estafilococos aureus, estreptococos alfa y betemolítico. Dentro de los hongos, los que producen estas tiroiditis es la cándida, aspergillus, nocardia y el criptococos. Y dentro de los parásitos está el echinococos y el trepanosoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperamos en una tiroiditis infecciosa? Como un cuadro, digamos, infeccioso de cualquier otro órgano. Vamos a ver un dolor intenso que aumenta, se aumenta con la palpación y la dilución. Es decir, este paciente le toca el cuello y le duele, pues. Y cuando pase la comida, le duele. Pero cuando hay un aumento de volumen en el cuello. Muchos pacientes vienen, ay, me duele, no puedo pasar mi comida, no puedo pasar mi comida. Eso no es una tiroiditis, eso puede ser una disfagia, una odinofagia. ¿Ya? Esos pacientes presentan malestar general, fiebre, fiebre alta, como cualquier proceso infeccioso. Y en los niños puede haber sintomatología de un hipertiroidismo, pero ese hipertiroidismo es transitorio. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver ahí un aumento de volumen de la tiroides y a la palpación va a doler. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Uno es la clínica. Hay fiebre, aumento de volumen, dolor a la palpación de la parte anterior del cuello. Pedimos un endomograma y vamos a ver una leucocitosis. BSG aumentado. Hormonas tiroides pueden estar normales o puede haber una alteración. Electrolitos también para ver. Sabemos que la tiroides regula los electrolitos. Y, bueno, lo que tenemos que hacer es pedir un cultivo de la secreción de la tiroides para ver qué microorganismos es el que está produciendo esta infección. Tratamiento. Uno es, si vemos que es una tiroiditis inflamatoria, damos uno, los analgésicos antiinflamatorios. Vemos que es supurativa, damos que es antibióticos. ¿Ya? Antibióticos. Y si vemos que es, bueno, dentro de la ecografía vemos que hay un absceso, le damos el drenaje. Absceso curado. Perdón, absceso drenado, absceso curado. ¿Ya? Luego tenemos una tiroiditis que es la tiroiditis sufaguda o de querbaín. ¿Ya? Este es un proceso inflamatorio que está autoalimentado a la glándula tiroides. Probablemente se menciona que es de origen viral. Y que produce alteraciones transitorias en la función de la tiroides, pero también puede producir disfunción permanente. ¿Ya? Es más común en mujeres, ocurre en la tercera y cuarta década de vida y predomina en temporadas de infecciones virales. Es decir, en invierno. ¿Ya? No hay una causa precisa, pero sí se menciona anteriormente, lo dije, que puede ser una causa viral. Y bueno, que tiene como... Y esta causa viral vendría a ser una infección respiratoria de vías superiores. ¿Ya? Entonces, una gripe, una gripe, un resfriado. Nos podía... Bueno, se menciona que puede ser la etiología. Y se relaciona a estas enfermedades virales como adenovirus, coxacin y estembara. Entonces, viene un paciente, pues digamos, de 30 años y menciona que tiene dolor a nivel del cuello. Bueno, tiene sintomatología, tiene tremor de estado, ha bajado de peso, tiene taquicardia, tiene... ¿Qué más? ¿Cansancio? Y tiene como antecedentes, bueno, nosotros preguntamos, si nosotros vemos dolor al cuello, bueno, podemos pensar en una tiroidesis aguda, pero podemos pensar en una tiroidesis infecciosa o supurativa. Entonces, nosotros tenemos que siempre preguntar, señora, usted ha tenido una gripe hace tres semanas, dos semanas. Tenemos que preguntar eso, ¿ya? Porque, bueno, sabemos que una de las etiologías de esta tiroidesis de Kerbain podría ser un proceso respiratorio. Entonces, ¿qué vamos a tener en este paciente de clínica también? En una fase aguda, estos pacientes con tiroides de Kerbain hacen una tirotoxicosis, ¿ya? Tienen los síntomas de una tirotóxicos, van a tener, como les mencioné, tremor distal, van a tener taquicardia, van a tener cansancio, insomnio, y este proceso puede durar entre tres a seis semanas, ¿ya? Hay dolor a nivel del cuello, eso sí, tiene que haber dolor a nivel del cuello, parece que es una tiroidesis de Kerbain. Hay mía, álgis, puede tener sensación de alza térmica, al trárgis, ¿ok? Entonces, al inicio esta paciente va a venir con un TSH bajo y un T4 alto. Entonces, vamos a pensar nosotros en un hipertiroidismo, pero ahí nos viene la clínica, ¿no? Si vemos que no tiene bocio y no tiene exotarmus, no es un Graves, ¿ya? Eso tenemos que tener presente. Pásela el diagnóstico. No es, no todo paciente que tiene TSH baja y T4 libre alto vamos a dar antitiroideos. Ojo, no. Luego de estas tres a seis semanas de la primera fase de esta tiroidesis de Kerbain, va a haber una segunda fase, ¿ya? En esta segunda fase, las manifestaciones del hipertiroidismo y la inflamación ya remiten, es decir, el dolor disminuye y los síntomas de hipertiroidismo también desaparecen, ¿ya? En una tercera fase, bueno, ya muchos pacientes vienen con sintomatología de hipotiroidismo, ¿ya? Igual hay cansancio, están pacientes que están aumentando de peso, hay bradicardia, pacientes con piel seca, caída de cabello, estreñimiento, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si vemos que los resultados hormonales, digamos, son alterados para un hipotiroidismo y necesitan recibir medicación, se les da la medicación, ¿ya? Pero generalmente, un porcentaje son solamente hipotiroidismos transitorios. Ya nosotros haciendo los monitoreos en seis meses, siete meses, y es una cuarta fase de recuperación, en esos pacientes podemos ver una recuperación completa o podemos ver un hipotiroidismo permanente, ¿no? Para esto nos sirve siempre hacer los controles. Entonces, yo digo, doctora, ¿cómo es esto? Primero hace hiper, luego hace hiper y luego se cura, sí, pasa eso, ¿ya? Pues solamente es un proceso, es un proceso viral. Entonces, igual, empieza con una tirotoxicosis, luego un hipotiroidismo, y si vemos, valoramos, si necesita o no necesita medicación, ¿ya? Bueno, para el diagnóstico, para saber si es un Hashimoto, bueno, tenemos que pensar eso. Pero con el dolor de cuello ya no necesitamos nosotros pedir anticuerpos. Ojo, pedimos laboratorios que nos van a dar lo que es factores de inflamación. La BSG va a estar elevada. En un Hashimoto no está elevada, ¿ya? Tampoco en un asiliente tampoco va a estar elevada. Pedimos PCR y nos va a salir también elevada. No hay leucocitosis, entonces no podemos pensar que sea una supurativa. Descartamos lo que es supurativa, así, digamos, en la supurativa también vamos a tener un PCR elevado. Pero con el hemograma no va a haber una leucocitosis, ¿ya? Como les mencioné, al inicio puede haber una sintomatología de hipertiroidismo, disminución de la TCH, aumento de la T4 libre. Pero, digamos, no hay, en estos pacientes no se da tionamidas, ¿ya? Ahorita vamos a ir al tratamiento. Y si pedimos una captación de yodo, no hay captación, no hay captación de la tiroides, es baja. Tratamiento. Entonces, hay que controlar el dolor. Para el dolor lo que vamos a dar son los alicilatos o antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Para el dolor. Damos glucocorticoides. En otros pacientes sí damos glucocorticoides. Damos lo que es prednisona o podemos dar dexametasona y drocortisona en tabletas, ¿ya? Pero damos prednisona. Y la prednisona la damos hasta que calme el dolor. Lo damos por 7 días, 10 días. Bueno, si existen síntomas de tiro-toxicosis que son, digamos, como el tremor, no deja al paciente, no le deja escribir, no deja hacer sus actividades, damos lo que es propanolol. Pero no usamos tionamidas, ojo, no usamos tionamidas, ¿ya? Entonces, aquí les he mostrado un cuadrito para más o menos diferenciar tres tipos de tiroiditis de las que tenemos de las 6. La de Hashimoto y la de posparto y ciclente, podemos, claro, la posparto solamente va a ser en mujeres, ojo, acuérdate de varones. No, mujeres, ¿ya? Se da en todas las edades, la Hashimoto es varones y mujeres. Y la de Kerbaín va entre las 20 y 60 años. Etiología, Hashimoto, posparto y Kerbaín, perdón, y ciclente son autoinmunes. Y la de Kerbaín es infecciosa, hemos visto, ¿no? Es viral. En la de Kerbaín de Hashimoto no hay dolor, posparto tampoco, ciclente tampoco. En la de Kerbaín sí hay un dolor intenso. En la patología, si queremos ver, patológicamente hay una infutilización linfocítica. En la posparto también, insiliente, como son autoinmunes, hay infiltraciones linfocíticas. Pero en la de Kerbaín solamente vamos a ver células gigantes con folículos linfóides. La función tiroidea en la de Hashimoto nos va a dar hipotiroidismo. La de posparto, primero nos empieza con hipertiroidismo, luego transitorio, luego va a hipo o puede presentar ambos, ¿no? En un solo paciente. Al igual que en el de Kerbaín, ¿no? Empieza con hipertiroidismo, luego un hipotiroidismo transitorio, puede tener ambos o puede solamente tener ese paciente sintomatología de hipertiroidismo y luego se remite, ¿ya? Anticuerpos en las autoinmunes son positivos, ¿ya? Y en la de Kerbaín es ausente. Captación de yodo sabemos que en la de Hashimoto es variable. Ya primero es alta, luego es baja y luego normal. En las de Kerbaín es menos, no hay, baja son. Peseje en la de Hashimoto es normal y en la de Kerbaín es elevada por la inflamación e infección. Otra tiroiditis que tenemos son las tiroiditis por fármacos, ¿ya? Estas son indoloras, no duele. El interferón alfa, bueno, ¿en qué casos damos? Damos en casos de pacientes que tienen, sea, hepatitis, perdón, hepatitis B, hepatitis B, si no me equivoco. Vamos, y bueno, en un 40% de estos pacientes hacen clínica o hacen hipotiroidismo. Tu clínico. Los fármacos que tenemos son la interleuquina 2, amiodarona y litio, ¿ya? La disfunción tiroidea, la tiroiditis por amiodarona, bueno, va más o menos globalmente un 24.7%. Un hipotiroidismo nos da de un 9.7%, en otros casos nos puede dar hipertiroidismo en un 8.0%. Ojo, la amiodarona la utilizamos en pacientes que tienen fibrilación auricular. Dentro de la composición de la amiodarona hay un, bueno, la amiodarona dentro de su composición hay yodo, ¿ya? Y sabemos que el yodo nos sirve para la producción de hormona tiroidea. Pero también ese yodo nos puede, nos tiene, nos puede dar, digamos, hay el efecto de Bacadon, en el cual, digamos, nos va a dar un hipotiroidismo, ¿ya? Y, bueno, en otros pacientes con disfunción tiroidea va aproximadamente, puede haber una disfunción tiroidea, un hipotiroidismo suclínico en un 4.9%, ¿ya? Tenemos dos tipos de tiroiditis por amiodarona. Es de tipo 1 y tipo 2. Bueno, y en, bueno, va a realizar dos tipos de hipertiroidismo, perdón, y hipotiroidismo, ¿ya? Hay hipertiroidismo 1 y 2. En estos pacientes que reciben amiodarona siempre hay que hacer una vez al año por lo menos un control con, de hormonas tiroideas para ver, bueno, si hay algún tipo de disfunción. Bueno, entonces, en pacientes que van a, que están recibiendo amiodarona y van a, van a recibir, digamos, que pensamos que puede ser un hipertiroidismo tipo 1, por amiodarona, en la fisiopatología hay un exceso de yodo. Esto va a ser en las zonas bajas con yodo. La tiroides hay un bocio nodular. Anticuerpos están presentes. En la captación de yodo hay, disminuyen áreas con yodo. En el ecodopler vemos una hipervascularidad y el tratamiento para estos pacientes son antitiroideos orales o la tiridoctomía. ¿Por qué la tiridoctomía? Este paciente siempre va, digamos, como va a recibir la amiodarona, a menos que no reciba amiodarona, lo cual duda. Un paciente con, digamos, con fibrilación auricular necesita, digamos, de este medicamento. Pero por este problema del hipertiroidismo, bueno, muchas veces hay que optar por la cirugía, ¿ya? Pero se le tienen que dar los antitiroideos orales hasta, bueno, si controlamos con los antitiroideos orales, ok. Pero, ojo, este paciente va a tener siempre. Y si va a tener sintomatología de hipertiroidismo, con lo que es, digamos, este paciente ya tiene lo que es, puede tener una falla cardíaca con la fibrilación auricular, vamos a aumentar más la falla cardíaca. Por eso que se opta también por la cirugía, ¿ya? En caso pensábamos, bueno, tiene este paciente sintomatología de hipertiroidismo, bueno, podemos pensar que puede ser un tipo 2 cuando una tiroiditis inflamatoria es destructiva, anticuerpos no tiene anticuerpos este paciente y es la captación de yodo es baja. En el ecodopler de la tiroides vamos a ver que hay un flujo sanguíneo disminuido y en estos casos solamente damos glucocorticoides, ¿ya? Solo damos glucocorticoides. Y si en caso pensáramos en un hipotiroidismo, la fisiopatología va a ser por un exceso de yodo, hay un ligero bocio en estos pacientes, anticuerpos están presentes, hay una captación de yodo y hay una disminución en las áreas de yodo. Bueno, en el ecodopler vamos a ver que es variable el flujo sanguíneo y el tratamiento va a ser la levotiroxina, ¿ya? Esto te va a dar un hipotiroidismo, pero esto es en pacientes que están recibiendo amiodarona, ¿ok? Entonces, el tratamiento para las diferentes tiroiditis, la tiroiditis de Hashimoto para recordarles que es levotiroxina, ¿ya? En la tiroiditis silente o posparto, lo que vamos a dar es, podemos pensar en una cirugía, en caso, digamos, hay que drenar o no hay que drenar, podemos dar beta bloqueadores si vemos que al inicio hay sintomatología de tirotoxicosis y si queda este paciente con un hipotiroidismo permanente, damos levotiroxina, ¿ya? En la tiroiditis de Kerbain hemos mencionado que solo damos AINES y glucocorticoides, ¿ya? O beta bloqueadores si vemos que hay la sintomatología de tirotoxicosis. No damos tionamidas. Y en caso de la tiroiditis supurativa vamos a dar antibióticos y drenaje, ¿ya? ¿Dudas? Pregunten. Doctora, pregúntame, por favor. Muy bien, deben preguntar. Espérense. A ver, ¿quién me ha hablado? Doctora, dile una pregunta. Doctora, ¿es importante la dosis de la miodarona para que tengamos una sospecha de que podría ser el paciente hiper o hipotiroidismo? No, 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 no. No, cada paciente, digamos, con una tableta de miodarona, esos pacientes pueden hacer un hipo o una tiroiditis por la miodarona, ¿ya? Por eso siempre se debe hacer el control de hormonas tiroideas. Porque muchas veces, bueno, no, los pacientes no ven, piensan que es la taquicardia que es por la fibrilación auricular. Entonces, una vez al año se tiene que hacer el control, ¿ya? No depende de la dosis de la miodarona. Ya la miodarona tiene, en la composición, tiene yodo dentro de su composición. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta, por favor. Diana. Doctora, ¿en quién se puede realizar entonces la biopsia tiroidea? Ya, la biopsia tiroidea realizamos en pacientes que tienen nódulos, ¿ya? Nódulos. Nódulos, nuestra clase es la siguiente. Bueno, a menos que tú quieras biopsia en una tiroides de Hashimoto, no. Pues ya tienes tus anticuerpos que han salido positivos. Biopsia, no. Sería trauma más al paciente. Porque la biopsia es un procedimiento que se realiza con una aguja fina y pinchas a nivel de la tiroides, ¿ya? Biopsia para decir, para descartar una tiroides de supurativa, no. Porque tú ves en la ecografía tiene, bueno, tiene ahí un absceso, también tiene síntomas de infección, tiene fiebre, dolor. Entonces, no. Solo realizamos en pacientes que tienen nódulos para descartar malignidad en estos nódulos. Ya, para eso nos sirve la biopsia. Doctora, en cuanto a la tiroides infecciosa, el tratamiento de primera elección sería tratar la infección, ya sea micótica, por bacteria o viral. Y esa tiroides, aparte de tratar la infección, tendríamos que coadyuvar el tratamiento con los anti-hipertiroideos o anti-hipotiroideos según la etapa que se encuentre, o solamente la infección. Primero, la infección hay que controlar. Si controlamos, digamos, cualquier, como ejemplo, si nosotros tenemos una encefalitis, y la encefalitis nos va a dar una meningitis, ¿ya? Nos va a darle mucha sintomatología, ¿verdad? Nos va a dar trastornos del sensorio, nos puede dar incluso trastornos de lo que son los trolitos. Entonces, lo que tenemos que tratar primero, ¿qué es? Es la infección, ¿verdad? Y si vemos que, digamos, tratamos la infección y no mejora los síntomas de tirotoxicosis en la tiroiditis, podemos dar tionamidas, podemos dar. Eso va a depender de la evolución de la infección. Generalmente, mejoran, mejoran con los antibióticos, ¿ya? Y si damos antibióticos, pues para eso también necesitamos el cultivo. Y si damos un antibiótico que va y mata al bicho este, entonces mejora mucho más. Y esos síntomas, digamos, los síntomas de hipertiroidismo al inicio desaparecen, ¿ya? Porque solamente es transitorio, ojo, es transitorio. No es que se va a quedarse toda la vida con el hipertiroidismo. Por eso es que muchas veces no damos tratamiento, ¿ya? ¿Por qué el hipertiroidismo? En este caso es tirotoxicosis. Las células foliculares de la tiroides se dañan con eso y empiezan, o se destruyen y empiezan a aumentar el nivel de hormonas tiroideas, TSH y T4. Ya, pero si vemos, si baja la inflamación, baja la infección, esto se normaliza. Entonces no necesitamos muchas veces dar tratamiento. Ya, doctora. Doctora, una consulta más, por favor. Dime, Ingrid. Doctora, ¿en un paciente puede darle, por ejemplo, las tiroiditis por Kerbain varias veces? Sí, sí, se puede dar, ¿ya? Es decir, le da la tiroides de Kerbain, digamos, de acá, o este es invierno. Y de acá, un cuatro años nuevamente le puede dar. Es como cualquier otro proceso infeccioso, ¿ya? Pero la diferencia que en la tiroides de Kerbain es por, es viral, ¿ya? Es viral. Por eso se da, realmente, en pocas de invierno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten. Después de su exámena, cuando está que encerro. Doctora, ¿cuáles serían los factores desencadenantes para una tiroiditis por posparto? Bacterias, no. No hay bacterias. No es una infección las de posparto. Son autoinmunitarias. No hay bacterias, ¿ya? Podemos decir tiroiditis de posparto, pues, solo les menciono que es un año después del parto, hasta un año. Y que esta paciente pueda tener o presenta sintomatología de hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, decimos si, bueno, o tiene la sintomatología, y si todavía está dentro de su periodo posparto, pues, le decimos tiroiditis posparto. Es autoinmune, ¿ya? Esta paciente, antes del embarazo, era tranquila, normal. O sea, esa tiroiditis se ha realizado después del parto. No es por bacteria. Doctora, una pregunta, por favor. ¿Quién me habló? Juan Joseph. Dime, Juan Joseph. La tiroiditis posparto, ¿se puede asociar a otra enfermedad autoinmune en el ámbito de la endocrinología? Es autoinmune, es autoinmune. Bueno, ¿y se puede relacionar con otra enfermedad? Las tiroiditis autoinmunes o las enfermedades autoinmunes, si son glandulares, se relacionan con otras patologías autoinmunes glandulares. Ya se los mencioné. Es decir, que un paciente tiene un hipotiroidismo primario, también puede tener una vitíligo, que es autoinmune. Puede tener una anemia perviciosa, que es autoinmune. Puede darle una diabetes tipo 1, que es autoinmune. Puede dar un hipoparatiroidismo primario, autoinmune, ¿ya? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes se relacionan. Entonces, si tú tienes una enfermedad autoinmune, te estresas, sigues tomando, sigues fumando, va a aparecer otra enfermedad autoinmune. Es por eso que a los pacientes con diabetes tipo 1, al año se les realiza dos hojas de TSH y T4 libre, pensando en que puede aparecer una tiroiditis autoinmune, ¿ya? A estos síndromes se les llaman, bueno, a este conjunto de patologías autoinmunes glandulares se llama síndrome poliglandular. Y hay síndrome poliglandular 1, síndrome poliglandular 2, 3 y 4. Y esto va a variar de acuerdo a la enfermedad o a la patología glandular que tenga. Ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto con, ya me olvidé, ya me muerco, la enfermedad de Grace más un hipotiroidismo primario me da un síndrome poliglandular 1, ¿ya? A ver, déjeme recordar, me olvidé esto. Ya, y el hipoparatiroidismo, el hipoparatiroidismo primario más, que era, más una candidiasis mucocutánea, más, a ver, déjeme recordar, ya más una enfermedad de Addison, me daba, ese, perdón, me confundí. La enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, más el hipoparatiroidismo primario, o autoinmune, más una candidiasis mucocutánea, me daba un síndrome poliglandular tipo 1. La enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal, más una tiroiditis de Hashimoto, me da lo que es el síndrome poliglandular 2, que también se le conoce como síndrome de Smith, ¿ya? Entonces, así es. Es por eso que hay que hacer el descarte de esos pacientes que puedan tener algún otro tipo de enfermedad autoinmune. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, más que una pregunta, sería una petición. ¿No podríamos resolver casos clínicos antes del examen? ¿Y por qué no preguntan en los casos clínicos? Pregúntenme con los clínicos. ¿Por qué no hablan en los casos clínicos? Yo estoy preguntando. Tienen que preguntarme. Si no me preguntan, yo no voy a responder. Tienen que leer. Pregunten, pues, pregunten. ¿Cuál es la tiroiditis? Bueno, estaba leyendo, ¿qué favorece el desarrollo de un linfoma? ¿Linfoma? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Esta es la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Son las tiroiditis que producen los linfomas tiroideos. Y también que hay una incidencia más de pacientes que puedan producir nódulos tiroideos. La tiroiditis de Hashimoto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay una pregunta muy bien? ¿No hay una pregunta muy bien? ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? Doctora, buenos días. Alonso, dime. Doctora, una consulta. En el... En el... En la tiroiditis de Hashimoto, menciona que el gol estándar para poder diagnosticar a los pacientes sería siempre los anticuerpos monoclonales a diferencia de la gamografía. Los anticuerpos. Los anticuerpos. La gamografía es... Si tienes los anticuerpos positivos, ya no vas a hacer una gamografía. Ya no. Solamente con los anticuerpos, punto. Es una tiroiditis de Hashimoto. Tienes tres tipos de tiroiditis de Hashimoto. Tienes... Bueno, tienes... Al tener los anticuerpos positivos, es autoinmune. Tienes la tiroiditis de Hashimoto. Tienes la tiroiditis silente. Y tienes la tiroiditis posparto. El techo posparto es en el embarazo. Si tienes anticuerpos positivos, es una tiroiditis posparto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, Juliana Pauli. Preséntanos. Juliana. Juliana. Hola. Tratamiento para la tiroiditis de Kerbain. Juliana Doctora ¿Podría ser A Inés? ¿Qué más? Ustedes no apuntan cuando yo les explico así, no apuntan en un cuadernito lo más importante. ¿Están con el libro o no están con el libro y subrayan lo que he mencionado y lo que no está rayado en el libro? ¿Tienen que leerlo? ¡Ay, niños! ¡Ay, pequeños! ¿Están atentos? ¿Ya? ¿Alguna duda? Para que vayan a tomar desayuno y despiertan. No hay dudas. Ok. Entonces, chicos, nos vemos mañana. ¿Ya? Mañana vamos a hablar de lo que es nódulo tiroidea. Está bien, doctorito. Está bien, doctorito. Luego vemos lo que es cáncer de tiroides y el examen. Doctora, ¿la siguiente semana entonces haría cáncer de tiroides o mañana no se termina? No, mañana es nódulo tiroidea. Ya, doctora, entonces... La siguiente cáncer y más o menos a fines de abril es el siguiente parcial. ¿30 más o menos, doctora? Sí, bueno, sí, más o menos esa fecha que damos. Ya, doctora, me avisa, por favor, sí. Ya tienen conmigo. Ok, para que no se cruce. Sí, por favor. Ya, gracias, doctora. Chao, pequeña.